28, este es el vigésimo segundo país en participar, Rebeca Domica y Mia Sestam. ¡Suscríbete al canal! Rebeca Domica. 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 y 76 puntos se va al puesto décimo tercero no está mal décimo tercero de 22 de momento para Croacia y ahora llega el turno de Italia ya entramos en esta fase